Finalmente el Tribunal de Sentencia convocó a las partes para mañana a las 7.30 para la continuación del juicio oral en la causa Ministerio Público contra Waldemar Pereira Rivas, alias Casio Raúl. Fue luego de ordenar que el vehículo incautado sea traído a la base de investigación, mejor dicho, ese vehículo está en la base de investigaciones de Asunción, pero tiene que ser traído a Pedro Juan Caballero para que los miembros del tribunal puedan observar físicamente el vehículo del Sian. Entonces esa es la razón por lo que finalmente no continuó el juicio oral, ya estaban en la etapa de la producción de las pruebas y faltan los alegatos finales. Y faltan los alegatos finales. Fue justamente una cuestión, valga la redundancia de palabras, muy cuestionadas por el agente fiscal Andrés Arriola, que decía, bueno, no hace falta traer el vehículo porque hasta a través de una simple fotografía se puede saber, una simple fotografía del número de chasis, se puede saber de que se trata del vehículo que fue en su momento, de que él tuvo participación en el hecho. Entonces fue una de las cuestiones que al fiscal le pareció inoportuno por parte del tribunal y también la cuestión que hace relación a la declaración de ocho personas, ocho testigos que debían declarar el día de ayer y que fueron notificados y a pesar de esa notificación no se presentaron. El agente fiscal dice que el tribunal tiene la atribución de convocarlos, inclusive de traerlos a través de la fuerza pública, inclusive policías integran a este grupo de personas que debían declarar el día de ayer y que finalmente no se presentaron y el tribunal simplemente decidió obviar. Decía el fiscal que si se quiere llegar a la verdad, obviamente hay que traerlos a estos testigos y preguntarles. Y se trata justamente de efectivos policiales que participaron en los allanamientos, en la serie de allanamientos realizadas en propiedades pertenecientes a Gualdemar Pereira Rivas, alias Caso Rao, el principal sospechoso de este atentado, pero en el carácter de copartícipe, es decir, no es autor material ni autor intelectual, sino más bien fue el que facilitó, de acuerdo a la pesquisa del Ministerio Público, logística para que los sicarios cometieran este crimen, compañeros. Gilberto, le vemos muy crítico a la Fiscalía, se nota el descontexto con el tribunal de sentencia, los jueces no hablaron nada de esto que está criticando Fiscalía. No, al respecto no se pronunciaron, más bien tomaron la decisión y después se llamaron a silencio. Entonces esto mañana a las 7 y 30 continúa y mañana ya conoceríamos el fallo en esta causa, Gilberto. Claro, porque es lo único que falta, la presencia física de esa camioneta que fuera incautada en su momento y que se tiene que corroborar si efectivamente se trata de la misma camioneta incautada y ofrecida como prueba y para posteriormente ya realizarse los alegatos finales, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, que la ejerce en este caso la abogada Miriam Fernández.